muy buenos chicos estamos aquí un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a conseguir la gorra nike y una mochila nike en este juego de un evento de nike y pues lo que vamos a hacer es entrar a un juego que les haré el link en la descripción y después de eso tendrán que buscar una tiendita roja así que tenemos que ir buscando por todo el mapa como locos como sea hay que ir buscando por todo el mapa un edificio rojo o tal como éste así que nos venimos por aquí y hay que hablar con cualquiera de los 3 npc ya puede ser con este que está acá o este que está acá o este que está acá ya ven alguno de los 3 si debería daros la nike cap y la backpack en este caso yo ya los tengo pero si no las tienen les harán aquí como ven aquí están la nike cap y la backpack así que lo vamos a ver en el avatar y volvemos bueno estamos aquí en la página de roblox y nos vamos al avatar pues bueno estamos de vuelta aquí y aquí está la nike pro cap y la nike elemental backpack me quiero poner la nike pro cap a ver me la pongo y esperar quiero ver cómo me queda la verdad nunca me la he puesto la tengo aquí pero no la he puesto no me la he puesto así que bueno voy a esperar que cargue para quiero ver como me queda la verdad bueno aquí está la nike cap como ven queda súper chévere la voy a dejar con mi personaje y bueno así que pues bueno chicos el propio les ha gustado mucho este vídeo recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que le llegue la notificación de mis próximos vídeos esto fue todo por hoy yo soy sebasti craft y me despido chau